¡Hey! Mi amor, has tenido tu tiempo y por costas del destino te apagó De recuerdo solo tengo un pañuelito blanco y en ella he escrito tu nombre Mi amor, has tenido tu tiempo y por costas del destino te apagó De recuerdo solo tengo un pañuelito blanco y en ella he escrito tu nombre Ese pañuelito blanco que me regalaste limpia mis ojos Deja que canta no estando conmigo pero siempre te recuerdo Este pobre pañuelito secará todas mis lágrimas Ese pañuelito blanco siempre me recordará a ti mi amor ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Mi amor, has tenido tu tiempo y por costas del destino te apagó De recuerdo solo tengo un pañuelito blanco y en ella he escrito tu nombre Mi amor, has tenido tu tiempo y por costas del destino te apagó De recuerdo solo tengo un pañuelito blanco y en ella he escrito tu nombre Ese pañuelito blanco que me regalaste limpia mis ojos Deja que canta no estando conmigo pero siempre te recuerdo Este pobre pañuelito secará todas mis lágrimas Deja que canta no estando conmigo pero siempre te recuerdo Este pobre pañuelito blanco que me regalaste limpia mis ojos Se aclarará todas mis lágrimas A gozar con Lucero la culpa de la selva A gozar con Lucero la culpa de la selva A gozar con Lucero la culpa de la selva ¡Gracias!